Abrimos Primero Noticias con una información de último momento. Encontraron una persona sin vida en el Andino y tenemos a nuestro móvil allí trabajando para que nos pueda brindar mayor información. Hola Marce, comentanos la información que tenés en este momento. ¿Qué tal Magui? ¿Cómo te va? Muy buenos días para todos en Primero Noticias. Tal cual como lo muestra la imagen en este momento de nuestro compañero Andrés Zambiedo, ya el Ministerio Público Fiscal está delimitando el área de una pequeña casilla que está debajo de la pasarela, o en metros de la pasarela. Hace minutos se conoció de una persona que fue hallada sin vida todavía. Los primeros indicios son absolutamente secretos sumarios, no han confirmado ni el sexo, ni la identidad de la persona, ni las condiciones en las cuales esta persona fue hallada sin vida. Lo que sí se está perimetrando precisamente el área no se puede pasar por la parte debajo de la pasarela precisamente donde está ubicado. Tanto la unidad móvil del Ministerio Público Fiscal, como están diferentes efectivos de la policía y diferentes peritos que ya están delimitando, demarcando el área. De hecho, como podemos observar, hay una persona con una suerte de monociclo, con una rueda en la cual está precisamente delimitando el área de cobertura. Esto se conoció hace aproximadamente 20 minutos, la aparición de una persona sin vida, reiteramos, aquí debajo de la pasarela a escasísimos metros donde está una vieja casilla que está en desuso. Recordamos que en los últimos años ha habido una reconfiguración en la conformación edilicia aquí de esta zona del Andino, donde obviamente ha sido aprovechado y se ha dado un valor agregado desde los teatrinos, aspectos culturales, lo que tiene que ver con el centro milógico, también lo de hijos. Pero particularmente ese lugar donde estamos mostrando la imagen, donde están los peritos, no es una zona en la cual haya sido vigorizada, valorizada en los últimos tiempos. Y es allí donde se ha encontrado precisamente el cuerpo de esta persona que todavía no tenemos la información, los peritos no han dado la posibilidad ni siquiera del ámbito de la Fiscalía de acercarlo a la identidad, ni el cómo ni el por qué, obviamente. Es todo absolutamente reciente lo que está mostrando precisamente nuestro compañero Andrés Oviedo en cámaras. Múltiples interrogantes se abren... Te decía Marce que múltiples interrogantes se abren alrededor de este caso, reiteramos una persona ya sin vida en el predio del Andino, recordamos también que cerca de las vías del tren, al menos también en el sector del barrio Valverde, que hay varias casillas, sabemos que en varias oportunidades había familias habitando esos lugares, habrá que justamente después hablar con la Fiscalía para ver si esa persona, cómo llegó allí, si se trata solamente de una sola persona, bueno, muchos, como te decía, muchas interrogantes que a esta hora no podamos responder. Absolutamente, porque es verdaderamente reciente, incluso la confirmación de cómo se supo esto, aproximadamente a las 12.45, rápidamente nos vinimos desde los estudios hasta aquí, precisamente al predio del Andino, se va sumando gente de división de investigaciones, vemos aquí a lo lejos al oficial, Juan Gatica, que precisamente se ha sumado a peritar con el mismísimo fiscal y los restantes policías, qué es lo que ha ocurrido precisamente en esta zona, en el cual reiteramos cerca de las 12.40, 12.45, se supo la existencia de una persona sin vida en nuestra ciudad, en esta zona del Andino. Rápidamente los mismos policías, bueno, obviamente han puesto la faja de peligro, en este momento no se puede ingresar a uno de los pasadizos que tiene precisamente esta zona que sería la parte lateral de donde se suele desarrollar usualmente la feria del libro del Andino, bueno, este hermoso pasadizo que en este momento está cerrado aquí en la parte de abajo del Andino. Había trascendido en algún momento, Marce, que se trataría de una mujer, pero bueno, entiendo que es información que todavía no se puede confirmar. Claro, sobre todo digamos porque hay varias incidentes, primero hablaban de una mujer, después hablaban de un hombre que había sido agredido. Bueno, no hay ninguna confirmación, no hay muchos vecinos que de poco se van acercando a esta zona del Andino y obviamente dar una información imprecisa no suma absolutamente nada. Por lo pronto, digamos, si vamos observando, digamos que hay muchos periciando precisamente la zona donde fue hallada esta persona sin vida, de la gente de división de inversiones del Ministerio Público Fiscal, de diferentes áreas y dependencias, no solamente de la policía, sino también de la fiscalía, están trabajando en este momento que como decíamos está recién de todo, porque se está peritando la zona y a su vez delimitando todavía la zona para recién ahí poner las fajas de no ingresar al mismísimo predio. ¿Pudiste ver a algún fiscal? Vemos a lo lejos, acá gente de la fiscalía, como si también gente de la división de investigaciones, pero a lo lejos te digo a 70 metros los tengo. Claro, no se puede divisar a uno de los fiscales de la provincia para ver, bueno, si quizás podían adelantar alguna información, que es algo muy reciente, que es algo también, bueno, muy trágico, ¿no? Porque una persona allá sin vida, allí nomás en un lugar, un espacio público, un espacio verde en el que generalmente hay mucha gente haciendo ejercicio, recorriendo, jugando, bueno, ahora con la cuestión de la pandemia quizás un poco más restringido, pero bueno, sin dudas una noticia que genera mucha preocupación a esta hora. Totalmente, y te diríamos que los funcionarios policiales que han llegado a este predio, por decirlo de alguna manera, han ingresado por el lado del Boulevard Alba Fuerte y de Azopardo, es decir, por el lado de Alberdi, ya específicamente no del lado del macrocentro de nuestra ciudad, sino del lado de Alberdi, donde hay ya media docena de efectivos que impiden obviamente el paso, salvo de que sea funcionario de la justicia o de la policía. Ahí vemos de la espalda, bueno, los funcionarios, yo, bueno, tratando de vivir, si se conocían algunas de las caras, para ver quién estará de los fiscales de turno en este momento, bueno, tratando de obtener mayores datos, ¿no? ¿Hay gente de Marcia alrededor? ¿Hay gente haciendo actividad física? ¿O hay gente transitando por esa zona del Andino? ¿Vemos de fondo a algunos jóvenes? Sí, algunos caminando sobre la zona del Andino, propiamente dicho, pero es una hora que está bastante tranquilo, te diría, el movimiento. Es una zona que por ahí es difícil de acostumbrar a este horario de 10 a 18, ¿no? Hace su corte al mediodía. Claro, exactamente. Si tuviéramos clases, Marce, sería un horario en el que mucha gente estaría transitando esa pasarela para regresar a su casa. No, absolutamente, absolutamente, digamos, sería un horario verdaderamente pico, ¿no? Sobre todo, digamos, en una barriada tan populosa como es la barriada de Alberti, que tiene más de 50.000 habitantes y a esta hora, en condiciones de normalidad, sería de muchísimo tráfico, ¿no? Así que, bueno, reiteramos la información de último momento con nuestro móvil allí en vivo, compartiendo esta información del hallazgo de una persona sin vida en el predio del Andino, en una de las casitas, digamos, en una de las casillas que están allí, también en este predio ferroviario. Bueno, deberemos esperar otras precisiones, ¿no?, al respecto, para saber qué pasó con esta persona. Absolutamente, sí, es una casilla que está contigua, te diría, a dos unidades, a fijas prácticamente, que han quedado aquí de almacenamiento, de provisión que tenía el viejo ferrocarril, a 20 metros de la tradicional pasarela que unía Alberti con esa. Estaba chequeando Marce, que me parecía por su rasgo físico, y ahora lo confirmo, quien está de turno ahora es el fiscal Fernando Moyne, así que es él la persona que se veía de espaldas recién también trabajando en el lugar de los hechos. Claro, Fernando Moyne dialogando con Juan Gatica, precisamente que es el dos en este momento de la División de Investigaciones de la Unidad Departamental Río Cuarto, bueno, seguramente analizando, viendo los primeros indicios de lo ocurrido con esta persona hallada sin vida, precisamente se acerca ahora nuevamente a dialogar Juan Gatica con Fernando Moyne, el primer plano que está mostrando nuestro compañero Andrés Ovido, precisamente del diálogo que vienen estableciendo, cómo vienen peritando cada una de las acciones, reiteramos, una persona sin vida, se conoció a las 12.45 el móvil en vivo, te diría que casi somos el único móvil en vivo que está en este momento de los medios audiovisuales de la ciudad aquí en el predio de la Andina. Bueno, Marcelo, muchas gracias a vos y a Andrés por el trabajo realizado, vamos a ver si podamos contactarnos con el fiscal para ver si nos puede brindar alguna información, ya que, bueno, ustedes están separados, me imagino, de la zona del descubrimiento, del hallazgo de este cuerpo, así que vamos a ver si tenemos alguna oportunidad de hablar con él, aunque sea telefónicamente. Como no, Magui, estamos a contestes de la situación, de lo que ocurre aquí, cualquier novedad, estamos nuevamente con ustedes. Gracias. Hacemos la pausa entonces en Primero Noticias con esta información que te estamos mostrando, que tiene que ver con el hallazgo de una persona sin vida en el predio de la Andina. Gracias. Gracias. Gracias.